Es que hay un link que han creado en el aula virtual que por ahí tiene que ingresar para que la clase se quede grabada en nuestra plataforma. Link. En el aula virtual. A ver. ¿Y dónde es eso? El año pasado no era así. Ahora será. Está grabando, dice. Está con la señal de grabación actual. ¿Dónde más hay que buscarla? Acá tengo la señal que está grabando. Miren. Siga con su plazo de doctor. Generalmente esto, bueno, los años que hemos usado Zoom, al menos ponía activada la grabación y luego ustedes accedían a la grabación. Pero no sé cómo lo hacían. Yo nunca he revisado las grabaciones. Después de terminar la clase, si es que puedo pasárselas, se las paso. No sé cómo es eso realmente. Pero este año cambió el Zoom, no sé. Bueno. Vamos. Este. Hay diversos factores políticos, económicos, culturales, que pueden hacer que la alimentación en los niños sea deficiente, ¿no? En diversos términos. Y esto, pues, este, va a crear mucha inseguridad alimentaria. Y según vamos a ver las estadísticas, pues, afecta casi a la mitad de la población. De tal manera que se, estamos ante una triple carga de malnutrición, lo cual indica, pues, este, desnutrición, anemia y obesidad y sobrepeso. La desnutrición infantil es importante detectarla y revertirla. ¿Por qué? Porque afectará de manera permanente a lo largo de la vida del niño, en la adultez, por ejemplo, su calidad de trabajo. Y si se afecta su calidad de trabajo, que puede ejercer su productividad, pues, puede afectarse su calidad de vida también, sus ingresos. También afecta a nivel nacional la productividad del país. Entonces, este es un tema fundamental para lograr el mejor desarrollo y felicidad de todos los compañeros, de todos los niños. Aquí es un cuadro introductorio, en la cual vamos a ver los diversos tipos de malnutrición. Este, que resume realmente lo que tienen que saber ustedes, ¿no? Por ejemplo, hay malnutrición por exceso, lo cual definimos como obesidad, cuando el índice de masa corporal, según la edad y sexo, tiene un percentil más de 95. Sobrepeso, cuando el índice de masa corporal, según edad, este, es este, está el percentil entre 95 a 85. déficit de malnutrición por déficit agudo, cuando la emaciación moderada, sería considerada una emaciación moderada cuando el índice de peso-talla o el índice de masa corporal para la edad tenga un valor de Z entre menos 2 a menos 3. Se considera emaciación severa, definida como marasmo, cuando el índice de peso-talla o índice de masa corporal, según la edad y sexo, tiene un valor de Z, un valor de división estándar menos de 3. Y se considera escoachorco, independientemente de los índices que tenga, cuando hay edema nutricional bilateral. También hay déficit crónico, en la cual se traduce generalmente en una talla baja. Talla baja moderada indicaría un índice talla edad, que tiene un valor Z, una división estándar entre menos 2 a menos 3. Y talla baja severa, cuando la talla edad, el valor de Z, está por debajo de menos 3. Muy bien. ¿Cómo obtenemos estos valores de percentiles y valor Z de división estándar? Tenemos de dos maneras. A través de diversas tablas, les voy a pasar las tablas del OMS, y también, sinceramente, se usa mucho en la hospitalización por lo rápido y práctico que es, diversos apps, apps que tienen su celular, introducen fecha de nacimiento del niño, sexo, talla, edad, y te da los valores que necesitas para hacer el diagnóstico nutricional del niño. ¿Qué evaluamos en la...? ¿Cuáles son los componentes de la evaluación del estado nutricional? En primer lugar, hay que identificar los signos clínicos de deficiencias nutricionales, ¿no? Deficiencia de vitamina C, deficiencias de vitamina B1, B2, deficiencias de hierro y otros, ¿no? Hay que analizar la digesta de alimentos y otros factores que la pueden afectar, que come el niño, ¿no? Que rechaza, pues son las costumbres dietéticas de la familia, determinar qué grado de actividad tiene el niño, ¿no? Hay niños que estudian en la... en su escuela, desde las siete de la mañana hasta las tres de la tarde, llegan a la casa, comen, después de haber estado una hora en el transporte público, después de comer, se sienten a hacer tareas hasta las once de la noche. Eso no es saludable. Eso crea niños obesos y niños infelices, obviamente. No puede ser posible que pase cinco, seis, ocho horas en su casa haciendo tareas además de lo que ella hizo en el colegio. Eso es... es una forma moderna de maltrato infantil, realmente. Eso no es... no está bien. Sobre este punto hay un movimiento internacional, especialmente en Europa, en contra de las tareas escolares. Este... han limitado, incluso por reglamentos y normas, el número... el número de horas se dedica a tareas escolares en las casas. Este... porque el niño necesita tiempo, tiempo para hacer ejercicio, para hacer deporte, tiempo para jugar, tiempo para relacionarse con la familia, tiempo para relacionar, este... afectivamente con amigos, familiares, y desarrollar su creatividad. No está bien que el niño se siente hacer tareas por varias horas. ¿Qué más? Estudio el patrón de crecimiento de composición corporal. Claro, hay que ver, este... los índices que acabo de mencionar, dice masa corporal, la talla y edad, cómo ha sido, y también se puede tomar diversos exámenes laboratoriales, albúmina, prealbúmina, hemoglobina, hierro, y otros. En el examen físico, por ejemplo, hay que ver, este... la constitución del niño, cómo es, y su semejanza con los familiares, ¿no? Podemos estar entre un niño que tenga algún tipo de anomalía fenotípica, alguna como somopatía, por ejemplo. Hay que buscar si tiene signos de denutrición, está adelgazado, cómo está la piel, el tejido celular subcutáneo, cómo está la masa muscular, hay que ver si tiene signos carenciales, como dermatitis, calnioteávex, detectar signos de afectación orgánica, por ejemplo, palidez, tristeza, hipoactividad, distensión abdominal, hepatoplenomegal, ya puede indicar algún otro problema, alguna otra enfermedad, retraso psicomotor, edema, distribución del edema y otros. Buscar signos de obesidad, ver qué tipo de obesidad tiene, una obesidad central o periférica, medir la presión arterial es importante y ver el desarrollo puberal. En los exámenes laboratorios que se pueden tomar en niños desnutridos, se aconseja tomar un hemograma completo, ver el nivel de hemoglobina y cómo están sus índices de los glóbulos rojos, ver cómo está el volumen corpuscular medio, ver si es una anemia, si la hemoglobina es baja tendrá anemia y si tiene volumen corpuscular medio bajo, será una anemia microsítica. Ver la concentración, la hemoglobina corpuscular media, si esta es baja será hipocrómica, ¿no? Una anemia microsítica y hipocrómica generalmente es la característica de una anemia ferropénica, por ejemplo, la cual es la más frecuente que tenemos en el país. Además, se pueden tomar otros exámenes como vitamina y otros, ¿no? La prealbumina y la albúmina son indicadores de la idoneidad de la ingesta dietética a corto y largo plazo respectivamente. generalmente la albúmina es un representante representa una vida media larga, por lo que su respuesta lenta indica que se va a afectar luego de varios días de desnutrición. Sin embargo, la prealbúmina, dada su vida media corta, refleja cambios agudos en el estado nutricional. Muy bien. Sin embargo, estos macaragos hepáticos tanto como la albúmina y prealbúmina son reactivos negativos en fase aguda, es decir, en un proceso inflamatorio o infeccioso disminuyen per se por la misma inflamación e infección. Entonces, no refleja adecuadamente el estado nutricional en un niño que esté enfermo. En niños desnutridos se puede hacer también evaluación de deficiencias vitamínicas específicas. Especialmente en niños que tienen mala asociación intestinal o algún grado de inflamación crónica intestinal. Niños con estatorrea, por ejemplo, niños con parasitosis o enfermedades intestinales crónicas. Asimismo, el estado inflamatorio crónico de los niños puede reducir las cantidades cédricas de ciertos micronutrientes, como el zinc, selenio, hierro y elevar la transferrina. También podría evaluarse las radiografías. Por ejemplo, tomé una radiografía de carpo. Como ustedes saben, esta imagen radiográfica indica el grado de maduración ósea. Vamos a ver que en un desnutrido crónico va a haber retraso en la maduración ósea. y un niño con obesidad exógena, por exceso de nutrientes, puede haber una aceleración en el crecimiento de la talla y una maduración ósea acelerada. En niños con obesidad, también hay que evaluar la posibilidad que tenga algunas alteraciones endócrinas que originen el aumento de peso, como son el hipotiroidismo o el síndrome de Cushing. Y asimismo, se puede pedir exámenes para ver complicaciones de la obesidad, como son puede haber una resistencia a la insulina, hipercolesterolemia, síndrome ovalido poliquístico o enfermedad hepática estetósica. A los niños con obesidad y que tienen talla normal o alta, generalmente nosotros pedimos un perfil lipídico glicemia en ayunas y un TGP para evaluar la hepatopatía asociada a obesidad. Y en un adolescente con el sutismo que sospechamos de síndrome de ovario poliquístico, pues también se pide pruebas hormonales. El descarte de hipotiroidismo generalmente o Cushing lo hacemos en pacientes obesos con talla baja o alguno que tenga manifestaciones hitoscópicas propias de la enfermedad. La OMS define la malnutrición como el desequilibrio entre el suministro de nutrientes y la energía y demanda de ellos. Esto incluye pues, como ya hemos visto antes, la sobrealimentación y la malnutrición por déficit. La malnutrición por déficit como hemos visto pues, incluye la desnutrición aguda crónica, déficit de microintestes y la malnutrición por exceso sobrepeso a la obesidad. En la desnutrición por déficit puede haber diversas condiciones como son la desnutrición aguda, desnutrición crónica, el bajo peso y el déficit de micronutrientes. En la desnutrición aguda se denomina emaciación pero hay que tener en cuenta que emaciación es tener un peso bajo y esto para su talla, ¿no? Y esta emaciación no incluye la forma edematosa de la desnutrición aguda, como vemos acá el niñito. Este niño tiene desnutrición aguda severa pero tiene cuashorco y no va a tener un peso bajo para la talla por su edema. Mientras el niño de acá al costado tiene marasmo está desnutrido severo y está emaciado. Entonces emaciación implica la pérdida de peso por desnutrición que no incluye al paciente con cuashorco como este caso. Esta desnutrición aguda es causada por disminución del consumo de alimentos o enfermedades que le producen una repentina bajo de peso o edema bilateral. Se produce un tiempo corto por eso es aguda y hay diferentes niveles de severidad que puede ser moderada o severa. ¿Cómo definimos si es moderada o severa? La desnutrición aguda severa se define como un puntaje Z valor de ideaciones estándar menos de 3 en el índice peso talla para el menor de 5 años y el mayor de 5 años en el índice de masa corporal. O en todo caso tiene un perímetro barquial menos de 115 milímetros o tiene edema bilateral. Aquí es O O y de nutrición aguda moderada cuando tiene un valor Z del peso talla en menor de 5 años o índice de masa corporal mayor de 5 años entre menos 3 a menos 2 direcciones estándar o el perímetro barquial está entre 115 y 125 eso sí no tiene que tener edemas bilaterales o edema nutricional ya que basta el edema nutricional para decir que es severo en caso por ejemplo que tenga un puntaje Z por debajo de menos 3 pero un perímetro barquial entre este rango el valor de mayor severidad es el que define la categoría basta que tenga esto para que sea nutrición severa o hasta que tenga este dato de perímetro barquial para que sea nutrición severa estas son las dos formas de cuashorco clásicas la cuashorco este definido como una nutrición energético proteica y el marasmo como una nutrición energético calórica la diferencia más importante tal vez es que en el cuashorco suele aparecer en el niño de unos 5 años y tiene edema nutricional edema bilateral y el marasmo pues un adelgazamiento difuso de toda la piel y suele ocurrir en niños menores de 18 meses el cuashorco suele ser un cuadro más agudo y el marasmo suele ser un cuadro más crónico aquí tenemos por ejemplo este en la hablando de la desnutrición crónica pues incluye pues este una ingesta inadecuada por largos periodos de tiempo lo cual pues este se ve afectado la talla del del paciente ¿no? ¿Cómo definimos la desnutrición crónica? Generalmente por la 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 talla baja para su para su edad ¿no? Con el índice talla edad acá tenemos por ejemplo la imagen de dos niñas las dos parece que fueran dos hermanas de diferente edad ¿no? Pero no la niña más chiquita tiene incluso tres meses más de vida que la niña este más más grande la niña más pequeña tiene dos años y nueve meses y tiene una talla setenta y ocho centímetros mientras que la niña este más alta tiene dos años seis meses y una talla de ochenta y seis centímetros la niña más alta tiene un diagnóstico nutricional normal y la niña más baja tiene un diagnóstico de nutrición crónica el bajo peso el bajo peso se se define pues como tener un peso que está por debajo del promedio para su edad pero este es un índice que realmente lo usamos muy poco nosotros en la hospitalización no lo usamos para nada debido que qué tan qué tan saludable es el peso de un paciente va a depender de cuál es su altura pero aquí el índice peso de edad no incluye la altura entonces es muy bien específico por eso que no lo usamos nosotros y no permite diferenciar entre nutrición crónica y aguda entonces es un término que si bien algunos lo usan nosotros no lo usamos el déficit de micronutrientes pues este hay que hacer un examen físico dirigido en estos pacientes por ejemplo aquí tenemos este manchas de vitot que es un cinto temprano de seroftalmia por déficit de vitamina A acá tenemos un niño con pelagra por déficit de niacina hay que buscar la palidez en niños con con falta de hierro y todo esto puede venir de forma aislada o combinada estos son los los niveles de anemia según la UNICEF en el niño de seis meses a cincuenta y nueve meses es decir el menor de cinco años pues es anemia por debajo de once y este acá tengo un niño por ejemplo que lo vi hace unos años en el hospital un niño de seis meses de edad que llevó una hemoglobina de cinco fíjese cómo está de pálido cómo contrasta mi mano con su con su piel ¿no? la palidez tenía anemia severa por debajo de siete anemia severa los integradores para definir las diferentes formas de nutrición pues el el bajo peso para la talla define un bajo peso para la talla define nutrición aguda es cierto en el niño menor de cinco años y en el mayor de cinco años un IMC este bajo para la talla y sexo lo define también y ya habíamos visto que la nutrición aguda también está definida con un perímetro brachial medio bajo o la presencia de edema bilateral la nutrición crónica se define como la talla baja o sea la su talla baja para su edad el bajo peso bueno no lo usamos y el déficit de micronutrientes este va a depender de de los síntomas clínicos y los resultados laboratorio que se tengan los criterios para de nutrición aguda severa ya lo habíamos mencionado es cuando tiene un peso para la talla por debajo de tres diversiones estándar o un perímetro brachial menos de 115 o edema nutricional como medimos el perímetro brachial en línea en posición de pie flexionamos un poco el el codo medimos la distancia entre el acromio y el olecranon este y a mitad de esta distancia es que se va a medir el perímetro brachial el niño extiende el brazo deja caer y se mide el perímetro de con la cinta este esté bien no muy ajustada sino que esté rodeando de manera este completa completa el perímetro brachial ahora porque es importante la evaluación del estado nutricional en la edad pediátrica ya lo habíamos mencionado antes acá tenemos algunas cifras este es el porcentaje de niños menores 5 años de edad en el Perú con destrucción crónica fíjense está alrededor de un 12 11% y casi no ha variado en los últimos 5 o 7 años no hemos mejorado casi y el problema es peor en la zona rural como ven ustedes y en la zona urbana incluso está aumentando algo que va a la par también con este problema es la lactancia materna vemos que la lactancia materna exclusiva en los niños a nivel nacional generalmente está alrededor del 70% un buen porcentaje que no la tienen y usan fórmulas otro tipo de alimentación y lo cual llama mucho la atención el tomar menos lactancia materna generalmente se ve en zona urbana y especialmente en la costa hay menos porcentaje de lactancia materna y lo cual también pues incrementa diversos riesgos para la salud mayor riesgo de obesidad que tome fórmulas o leche de vaca mayor riesgo de estiguimiento alergias anemia y déficit cognitivo la lactancia materna debe ser exclusiva hasta los hasta los seis meses de ahí comienza alimentación complementaria y debe continuar con leche materna al menos hasta los dos o tres años y a los seis meses iniciar una alimentación adecuada rica en micronutrientes y estar controlando monitorizando pues el la la ganancia de peso y talla y la detección precoz de déficit de micronutrientes como del hierro esta es la prevalencia de anemia por ejemplo acá vemos la prevalencia de anemia es mayor a nivel rural y a nivel nacional estamos en el cuarenta y tres punto seis por ciento casi la mitad de los niños del Perú están en anemia lo cual es alarmante un niño con anemia este indica generalmente anemia ferropénica y si el hierro está bajo sabemos que el hierro es cofactor de procesos de maduración cerebral entonces un hierro bajo va a implicar que los procesos de maduración cerebral se van a ver afectados lo cual va condicional de manera este actual y futura un déficit cognitivo que va a ser irreversible entonces aquí se está jugando la calidad de vida el rendimiento de estos niños y del país porque el déficit cognitivo que produce la anemia ferropénica es de por vida esto es grave realmente un país civilizado no puede permitir esto hay que es un es un problema de interés nacional acá está los sínteses de nutrición crónica en las cuales vemos que los mayores sínteses de nutrición vemos entre los entre los niños entre uno dos o tres años en el Perú la nutrición crónica se ve más en es más intensa en la selva y segundo lugar la sierra y un poco menos en la costa esto refleja un poco la realidad socioeconómica el riesgo de nutrición crónica manifiesta lo mismo casi todo el país está en esa situación la nutrición crónica es mayor como le dije el niño es de un año dos años y tres años los niños menores de un año generalmente en algo se protegen con la leche materna en algo pero no es suficiente la nutrición aguda también fíjese toda la selva en la selva hay que mejorar mucho la conducta alimentaria evitar la parasitosis los controles enfermedades y otros el riesgo de nutrición aguda también mucho más en la selva luego afecta a todo el Perú casi el sobrepeso de manera contraria el sobrepeso es más frecuente en toda la costa peruana así como la obesidad especialmente en Lima Ica Tacna y Quegua que son los departamentos con mayor poder adquisitivo la anemia casi todo el país como vean ustedes y la anemia es más intensa fíjese en los niños de uno a dos años para la el diagnóstico nutricional le estoy compartiendo aquí la ficha que nosotros usamos en en el hospital en el hospital Marí Osciladora es una ficha que he elaborado hace hace unos cuatro años y la he ido modificando mejorando se las comparto aquí aquí pues este se pone la edad del niño en años y meses sexo del niño su peso y su talla hay dos determinaciones que si uno se tiene que hacer para el diagnóstico nutricional primero la adecuación del peso la adecuación de su peso para su talla en el menor de cinco de cinco años entre los seis meses a los cincuenta y seis meses usamos el índice peso-talla vemos los valores especialmente el valor Z de división estándar y también el percentil y según el valor del percentil Z aquí están los valores uno clasifica pues si está eutrófico sobrepeso riesgo de sobrepeso sobrepeso obesidad o en todo caso está en déficit tiene riesgo de emaciación o emaciación leve emaciación moderada o emaciación severa y lo mismo para los percentiles acá están los valores en el mayor de cinco años usamos el índice de masa corporal sacamos los valores de de división estándar el valor de percentil y también lo determinamos acá con los mismos valores que están acá para definir obesidad y sobrepeso la mayoría de informes y guías internacionales lo definen con los percentiles y para definir emaciación generalmente se define con los valores de emaciación estándar ustedes verán que tanto el índice de peso talla incluye la talla y el índice de masa corporal pues también incluye talla porque el índice de masa corporal como saben ustedes es el peso entre la talla elevada al cuadrado y esto varía en la edad pediátrica según la edad del niño según la edad del niño los valores de normalidad de índice de masa corporal varían y también según sexo entonces hay tablas según sexo y según edad del niño muy bien entonces con esto determinamos si está eutrófico en sobrepeso o está demasiado el niño pero eso nos da datos de cómo está actualmente su nutrición pero no nos dice si la nutrición ha sido crónica y afecta su peso entonces para faltar su peso para evaluar si hay o no hay desnutrición crónica evaluamos la adecuación del crecimiento la adecuación de crecimiento lo evaluamos con el índice longitud o talla según la edad y sexo longitud hablamos en el menor de dos años en el niño acostado se le mide la longitud y la talla o estatura se evalúa en el niño de pie parado igualmente determinen el valor z de división estándar y el percentil y según estos valores puede determinar si es talla normal o talla alta o talla baja las tallas bajas indicarían lo más probable de nutrición crónica salvo que sea otra condición que lo lleve a la talla baja en estos casos para definir talla alta talla baja se prefiere los valores determinados por división estándar estas consideraciones que les acabo de mencionar buena parte están aquí en el resumen que lo pueden leer acá está el nombre historia clínica del paciente número y esta evaluación tiene que tener una firma un responsable quien la hace muy bien lo mismo que les acabo de mencionar es lo mismo a ver que más todos los niños con cuallorco que es edema nutricional bilateral tienen riesgo de tienen de nutrición aguda grave como ya lo dijimos independientemente de lo que pese este niño un niño con cuallorco como el del lado derecho es de nutrición severa no es mojera es severa independientemente de lo que pese de lo que talla incluso y el edema se clasifica en tres grados más uno si solo se localiza en pies y parte inferior de las piernas más dos si el edema se extiende a los brazos y la parte superior del cuerpo y más tres si también el edema está en cara por ejemplo este niño con cuallorco tiene un edema grado tres más ¿qué más? otra consideración para los niños nacidos prematuros y que tienen una edad posnatal menor de veinticuatro meses o si sea menor de dos años se debe utilizar la edad corregida para hacer los cálculos de de talla edad ¿cómo se halla la edad corregida? es igual la edad cronológica posnatal en meses menos la diferencia que vamos a encontrar desde las cuarenta semanas con la edad gestacional al nacer por ejemplo en un niño de un año y dos meses de vida que nació a las treinta y dos semanas de edad gestacional ¿cómo hacemos? un año y dos meses de vida significa catorce meses la edad cronológica cuarenta semanas colocamos acá y nació con treinta y dos semanas treinta y dos semanas acá cuarenta menos treinta y dos son ocho semanas ¿cierto? ocho semanas significa dos meses catorce meses se terminó dos meses su edad corregida son doce meses con doce meses aplicas en estos casos para determinar su adecuación de su talla edad para ver si su talla es adecuada o no en los menores de treinta días neonatos se pudo usar las curvas del hospital de Pesibania de niños acá está el link lo pueden acceder tienen este 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 pequeño app aquí se indica pues este el peso al nacer la fecha de nacimiento si el parto fue vaginal o procesaria si tiene latancia materna exclusiva o conforme luego se pone el peso actual del niño este la fecha que estás haciendo la medición y haces clic aquí en graficarlo por ejemplo si tenemos un niño de diez días de vida postnatal nació por vida vaginal con tres mil ochocientos tres mil ochocientos sesenta gramos tiene un peso actual de tres mil cuatrocientos gramos como estará entonces llena los datos peso al nacer digamos una fecha una hora fue vaginal peso actual tres mil cuatrocientos cincuenta digamos acá una fecha que da para las para los diez días de vida muy bien y graficamos que nos sale nos sale esta gráfica esta línea verde indica el percentil cincuenta ya en lo normal todo lo por debajo de la línea verde indica patológica está en el la línea amarilla está en el percentil setenta y cinco la línea este la línea la línea marrón adranjada está en el percentil noventa y la línea roja por debajo del percentil noventa y cinco como ustedes saben el peso generalmente se recupera alrededor del séptimo día de edad postnatal ¿no es cierto? como está aquí en el gráfico este niño tiene diez días de vida y está pesando todavía por debajo de lo que nació no ha recuperado peso está acá entonces está muy por debajo incluso el percentil noventa y cinco el niño está con una desnutrición aguda postnatal ya les he mencionado que antes de los dos años la talla debe medirse el niño echado con un tallímetro idealmente acá está las formas como tallarlo idealmente con un tallímetro si van a usar una cinta amética la cinta amética tiene que estar estirada no la ponen alrededor del cuerpo no la estiran de manera recta y grafican y en el niño mayor de dos años generalmente se mide la estatura es decir la longitud del cuerpo o talla de pie ahí está la técnica para medirlo de pie tiene que chocar con la con el tallímetro la cabeza los hombros y las nalgas y los talones la cabeza en posición neutra y este el paciente estar pues derecho en los niños menores de seis meses también es importante ver la velocidad de ganancia de peso y talla en su cartilla de cretes por ejemplo acá tenemos un niño de nueve meses que actualmente pesa seis kilos setecientos y talla sesenta y nueve centímetros este niño acá está que nació con dos kilos doscientos es muy distinto que haya nacido con cinco kilos por ejemplo si nació con cinco kilos y ahorita está pesando esto pues ha habido una nutrición severa pero no entonces la gráfica te permite ver la velocidad cómo está yendo porque determina mucho con cuánto de peso nació este niño por ejemplo en su talla va regularmente bien pero los últimos meses está cayendo en peso algo está pasando entonces eso es importante esta gráfica tienen para seguirlo midiendo al menos la talla al menos por unos hasta los seis años y aquí con esta gráfica el peso hasta los tres años en toda la edad pediátrica ya lo había mencionado hasta los 19 años para el diagnóstico de emaciación preferí la condición determinada por deviaciones estándar para mayores de dos años para el diagnóstico de obesidad y sobrepeso preferí la condición determinada por presentiles ahora en los niños con de nutrición aguda severa es importante saber si tienen apetito porque un niño con de nutrición aguda severa que no tiene apetito requiere hospitalizarse y probablemente nutrición con sonda nasogástrica los primeros días esta es una manera como se evalúa el apetito en los niños es que lo comen sobre el diagnóstico de obesidad hay tres clases cuatro clases de obesidad clase 1 clase 2 clase 3 y obesidad mórbida la clase 1 es cuando el índice de masa corporal es más del percentil 95 eso ya define obesidad pero está por debajo en la clase 1 del 120% del percentil 95 y su índice de masa corporal es menor de 35 la clase 2 su índice de masa corporal es mayor de 120% del percentil 95 o su índice de masa corporal es mayor de 35 la obesidad clase 3 el índice de masa corporal es mayor de 140% del percentil 95 o su índice de masa corporal es mayor de 40 también podemos usar estas tablas en las cuales acá están los los diversos valores esto es para mujeres de 2 años a 20 años obesidad sobrepeso que diga obesidad clase 1 clase 2 y obesidad clase 3 lo mismo para varones muy bien hasta acá alguna pregunta muy bien no hay preguntas continuamos entonces aquí les voy a presentar unos pequeños casos clínicos ya para terminar esta es una niña de 10 meses de edad llevada a la emergencia por presentar hace 3 días 4 hace 3 días 4 veces al día de posiciones semilíquidas con moco y sin sangre además del itema perineal que compromete pliegues ahí está niega fiebre y vómitos es una niña no registrada sin inmunizaciones la madre refiere que desde hace 6 meses frecuentemente se enferma y come poco acá están sus funciones vitales las cuales están normales tiene un peso de 5 kilos 50 una talla de 66 centímetros irritable palidez moderada no muestra apetito mucosas orales húmedas tejidos celular subcutáneo y masa muscular muy disminuidos pulmones normales en corazón sombro cardíaco 2 sobre 6 abdomen blando extendido hígado a 3 centímetros del borde costal lo del resto sin alteraciones tiene un hemograma normal pero con una hemoglobina de 6.6 que define anemia severa acá está la niña realmente está demasiada pero vamos a hacer los cálculos ¿no es cierto? ¿cuál sería el diagnóstico intuicional acá? entonces la niña tiene como dijimos tiene 5 kilos y medio y talla 66 centímetros que hay que aplicarle como es menor de 5 años el índice peso-talla me sale con un valor de z de menos 3.3 ¿dónde está el menos 3.3? está acá lo cual indica que tiene emaciación severa ¿bien? ¿qué más? ahora vamos a ver la talla edad para la talla necesito saber su talla tiene 10 meses es mujer y tiene una talla de 66 centímetros buscando la talla edad me sale que tiene un valor z de menos 2.2 ¿dónde está menos 2.2? está a este nivel indica que tiene una talla baja moderada ¿muy bien? entonces los diagnósticos son los siguientes tiene desnutrición aguda severa ahí está el valor del presentil peso talla talla baja moderada ahí está el valor ¿qué más tiene esta niñita? tiene comorbilidades una aguda que es una de arrea aguda probablemente bacteriana por la presencia de moco tiene anemia severa según un examen laboratorio probablemente multicarencial especialmente ferropénica tiene un soplo cardíaco probablemente funcional por la anemia severa tiene candidiasis perineal es un eritema que incluye pliegues tiene inmunosupresión probable no solamente por la nutrición sino también porque se enferma frecuentemente puede incluso tener HIV o otro tipo de inmunosupresión es un niño no inmunizado contra enfermedades inmunoprevenibles lo cual ya implica maltrato infantil entonces es una niña no registrada todos esos diagnósticos tendría la niñita en base a estos diagnósticos ustedes estabilizarán examen laboratorio adecuados y tratamiento para su recuperación la niña obviamente requiere hospitalización otro caso más tenemos un adolescente de 12 años de edad llevada a consultorio por la preocupación de los padres de ser la alumna de más baja talla en su salón de clases refieren que su rendimiento escolar es irregular que mantiene buen apetito y que nunca ha presentado infecciones graves excepto episodio recurrente y otitis media no consumen ningún medicamento y aún no han presentado ha presentado lamenar sus familiares aparentemente santos presenta frecuencia cardíaca ochenta y cuatro presión arterial normal frecuencia respiratoria temperatura normales tiene un peso de 42 centímetros 42 kilos y una talla de 120 centímetros saturación normal el resto de examen sin alteraciones sin embargo vemos en esta niña una características fenotípicas vemos un cuello corto boca ancha este cuello medio alado hipertelorismo mamario cubitubalgus este parece que genuvalgus también ¿no? lo cual el cuello alado que le está hablando de un probable síndrome de Tart ¿muy bien? pero vamos a ver cómo está su diagnóstico nutricional recuerden 12 años mujer peso 42 kilos talla 120 entonces acá determinamos la adecuación del crecimiento tiene un valor de Z de menos 4.1 eso indica talla baja severa y la para determinar su adecuación de su peso para su talla o sea que tan adelgazada o o en sobrepeso está como es mayor de 5 años usamos el índice de masa corporal y nos sale un valor del un percentil de 98 lo cual la clasifica ya como mayor de 95 obesidad ¿muy bien? entonces los diagnósticos son talla baja severa síndrome de Tart probable podría también ser un síndrome de Nuna como saben comparten un fenotipo muy parecido o puede ser un retorno constitucional de crecimiento de la niña y tiene obesidad clase 1 índice más corporal de 29 con un percentil 98 este índice más corporal está en el 115% del percentil 95 o sea no llega a ser clase 2 según estas presunciones diagnósticas pedirán ustedes examen laboratorios adecuados harán el descarte o no de las enfermedades planteadas y el tratamiento correspondiente muy bien alguna pregunta para terminar no doctor está claro gracias gracias doctor muchas gracias